Música Bueno pues estamos aquí en la ciudad deportiva tras esta victoria Rayo Vallecano B4, Tres Cantos 0, vuelta a la senda de la victoria Estamos con un protagonista, estamos con Víctor Villacañas Víctor, muy buenas Hola, muy buenas Sí, hemos creído que hemos sido un poco superiores Y la verdad que muy contentos Hemos tenido más efectividad que el anterior partido contra Santa Ana Y los tres puntos se quedan aquí en Vallecas Bueno y sobre todo de una forma contundente Ha sido clave quizá la primera parte Antes del descanso, dos goles Prácticamente se habían carrilado ya ahí el partido Sí, la verdad que hemos hecho los primeros 45 minutos De lo mejor de la temporada Y nada, hemos fulminado muy rápido y muy bien Y además con una exhibición se puede decir Gol, también prácticamente no sé si ha sido de asistencia también el tercero Pero una gran jugada tuya El caso es que, bueno, un poder ofensivo que se ha mostrado en el día de hoy, ¿no? Sí, muy bien todos, hemos marcado los tres de arriba Y ojalá sigamos así los próximos partidos marcando todos los goles Y luego, ¿qué dice Luis en el descanso? Porque ya 3-0, el partido encarrilado Y es verdad que habéis seguido, ¿no? Ha llegado el cuarto, pero habéis tenido contras para hacer muchos más goles Sí, que mantengamos la calma, que siguiésemos jugando tranquilos Elabrando jugadas, creando oportunidades Y bueno, hemos tenido muchas, pero hemos marcado para el 4-0 y muy bien Y un resultado que da un poquito de tranquilidad, ¿no? Tras esa última derrota en casa, volver a ganar en casa 6 de 12, por lo menos, volver a coger un poquito de confianza, ¿no? Sí, la verdad que la necesitábamos, aunque bueno, hemos tenido tres partidos en casa Pero bueno, ahora afrontamos el Inter fuera de casa A traernos los tres puntos para Vallecas y a seguir sumando de tres en tres Lo que te voy a decir, se va a hacer raro, ¿no? Jugar fuera de casa Tres partidos, bueno, claro, tres partidos fuera de casa, jugar No te preocupes Y nada, ¿qué es eso? Lo que sí, en el plano personal, ya digo, un gran comienzo de año Prácticamente muchas veces titular Luis Zembranos te está dando confianza, ¿no? Sí, la verdad que muy contento con él y esperemos hacer un gran año juntos Y ya digo, arriba, entendiéndote con compañeros Tu mejor momento, se puede decir, no sé, en el Rayo Vallecano Aunque el año pasado sí tuviste partes con protagonismo, ¿no? Sí, bueno, este año estoy muy contento, muy cómodo con mis compañeros Y nos entendemos muy bien Y lo que te digo, hacer un gran año Y como ves, ya la última, un poco lo que es el equipo ¿A qué se puede decir? Nos decía antes Sergio Benito luchar por el ascenso En otra entrevista que realicemos ¿Qué se habla, por lo menos en el equipo? Yo creo que tenemos que ir poco a poco, partido a partido Sumando antes en tres y claro que sí ir a por el playoff Bueno, Víctor, pues dártela enhorabuena por el partido que has hecho Y enhorabuena también por la victoria del equipo Muchas gracias, gracias a vosotros también ¡Unión Rayo!